Ey yo, Honduras, check Muévete 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 Tu cuerpo me cautiva Castígame Con tu cara de niña Cuando entres a la pista Muévete, castígame Tu cuerpo me motiva Tu cuerpo me cautiva Con tu cara de niña Cuando entres a la pista Muévete, castígame Tu cuerpo me motiva Vamos a montar un espectáculo Chica fina, tú bailas mi reggaetón Vamos a enseñar, baila el dembow Vamos a empezar con el rap Vamos a azotar con el toma Vamos a empezar con el rap Vamos a azotar con el toma Euró Empezando 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 Vamos al segundo paso Agarra a tu pareja de la mano Haz un bailoteo despacio Luego se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ahora empieza lo mero bueno compas Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Hasta abajo Muévete, tu cuerpo me cautiva Con tu cara de niña Cuando entres a la pista Muévete, castígame, tu cuerpo me motiva Muévete, tu cuerpo me cautiva Con tu cara de niña Cuando entres a la pista Muévete, castígame, tu cuerpo me motiva Muévete, castígame Castígame, escravízame Muévete, muévete Con tu cara de niña Cuando entres a la pista Muévete, castígame, tu cuerpo me motiva Tu cuerpo me cautiva Con tu cara de niña Cuando entres a la pista Muévete, castígame, tu cuerpo me motiva Ey yo, Honduras, check Mis tenких Niña Juve, chavízame Quéñate